Un buen día las cosas no me iban bien en el campo y decidí cambiar de oficio, sin conocer nada. Comenzaste en San Antonio de Litín. En San Antonio de Litín, casi 10 años, y el resto aquí en Alicia. Y todavía algo hago, digamos. ¿Cómo comenzaste con esto? ¿Sabías de esta profesión, de este trabajo? Nada, nada, nada. Me enseñaron, después hice algún curso. Y bueno, me las arreglé así, aprendiendo de otra gente, digamos. ¿Toda una vida elaborando pan y otros productos para, bueno, en primer lugar en San Antonio y ahora en Alicia? Sí, sí, casi 10 años en San Antonio y el resto aquí en Alicia. ¿Cómo eran los comienzos? Contame, ¿qué es lo que más se vendía? ¿Qué es lo que más pedía la gente? Y pan en aquel entonces. Pan, bizcocho, factura, poco. Después cambió todo. Ahora, por ejemplo, se venden muchos grisines, panes de hamburguesa, panes de pancho. Cambió, digamos, el hábito de la gente. No sé, pan creo que se consume menos. Y Germán, junto a tu papá, desde chico te criaste en una cuadra. Sí, buenos días. Sí, desde los 6 años que estoy con mi padre, bueno, dejé 5 años que estuve estudiando en Córdoba. Y bueno, ahora siguiendo los pasos de él. Y bueno, sí, como dijo él anteriormente, las cosas han cambiado. El hábito de consumo de la gente es distinto. Antes era más el pan, la factura y los criollos. Y bueno, hoy en día se vende mucho más lo que es grisines, tostadas. Y bueno, analizamos algo de, también tenemos algo en repostería, prepisas. Y bueno, todo lo que es de panificadora. En tu caso sí te capacitaste, hiciste un curso para esto, ¿no? Además de la experiencia y el trabajo con tu papá. Sí, estuve haciendo cursos en Córdoba, ahora unos 10 años atrás, y mientras estudiaba, fuimos perfeccionando. Y bueno, pero de lo que más aprendí, de la experiencia tanto de mi papá como de otros colegas que me han enseñado. Y el trabajo en una cuadra no es fácil, se arranca muy temprano, ¿no? Temprano, el calor, tenía que ser simple invierno para la panadería, porque el verano es muy bravo acá. Muy bravo, cuando están los hornos prendidos. Y esas temperaturas de diciembre, enero, es bravo. Mucho trabajo, muchas horas aquí adentro, ¿verdad? Sí, 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 muchas horas. Antes teníamos una leña, había que levantarse temprano, limpiarlo. Bueno, ahora se simplificó un poco con las máquinas, un poco, pero las exigencias son las mismas. Hay que estar todos los días y a veces si uno está un poco ingripado hay que seguir igual. A mí nos pasó a mí, a mi mujer, y a veces seguíamos siempre. Una familia dedicada a esto, ¿no? Sí, sí, sí. Prácticamente 41 años van a ser ahora. En esto han pasado por distintos momentos del país, crisis, pero bueno, el pan tiene que estar en la mesa todos los días, ¿no? Sí, sí. Sí, ahora yo en la parte, digamos, contable prácticamente no estoy, pero veo que aumento todos los viajes, todos los viajes, los viajantes, siempre. No es fácil ahora. Es una época complicada. Van aumentando los insumos todo el tiempo, Germán, y bueno, esto hace que haya mucha incertidumbre. Sí, sí, han aumentado mucho los insumos. Desde febrero de este año hasta ahora han aumentado más del 100%. Tanto lo que es harina, margarina, azúcar, ha sido grande el incremento. Como decía, es un producto necesario en la mesa de la gente y bueno, y por ahí se complica a la hora de trasladar eso a los precios. Sí, sí, porque viste que la gente, los sueldos no son, no hay gran poder adquisitivo y bueno, se ha complicado. Pero dentro de todo se han mantenido bien las ventas. Lo que no se ha aumentado mucho los productos con lo que han aumentado la mercadería, digamos, la materia prima. Una familia tradicional, panadera y bueno, y su lugar en el mundo aquí, de todos los integrantes de la familia, ¿no? Así es. ¿Le gusta esto que hizo durante todo? ¿Es su pasión este trabajo? Sí, sí, sí. Me deté enseguida el trabajo, qué sé yo, porque yo venía de otro rubro. Y bueno, las cosas me llevaron, las vueltas de la vida me llevaron a ser panadero. Y aquí estoy, no sé. Y aquí vas a ir, parece ser. Y hasta el final yo creo, porque ya tengo 76 años y que ya no queda mucho para inventar. Y a seguir en esto de la panadería y bueno, con otra generación. A mí me gusta, me gusta mucho el rubro y bueno, siempre acompañado por el viejo.